Uno de los personajes más famosos y queridos en el canal no es el gregario, no es el líder, no es el escalador, ni el sprinter, ¿sabéis quién es? ¡Sí, el chuparruedas! Por muchos odiado, pero por nosotros muy querido, hicimos un vídeo de cómo deshacernos de ellos, pero en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a cómo ser los auténticos chuparruedas. Estos consejos le pueden servir a cualquiera de ustedes en distintas situaciones, así que quédense con nosotros en GCN en Español y vamos a ver este vídeo. ¡Venga, dame un relevo y arrancamos! Primero que nada, vamos a explicar qué es un chuparruedas para aquellos que no lo sepan y no hayan visto nuestro primer vídeo. Es el arte de beneficiarse del esfuerzo ajeno, de ponerse a rebufo del corredor que llevamos delante, en este caso chupando su rueda trasera. En la historia del ciclismo ha habido distintos chuparruedas y a distintos niveles, pero no queremos decir ningún nombre por miedo a que se sientan heridos y además hay mucha gente que no le caen demasiado bien. El arte de buen chuparrueda es nunca llegar a la cabeza del grupo, ya que no le gusta el aire en la cara. Cuando somos dos es más fácil saber dónde está el chuparrueda, pero siempre en un grupo más grande pasa más desapercibido. Durante la ruta siempre puede haber paradas, la llamada a la naturaleza, ascender alguna llamada, parada al café, avería, hay razones mil. Pues aquí la clave será alargar nuestra parada un poquito más que el grupo y así siempre estaremos en la parte trasera del grupo sin que nos dé el aire en la cara. Pero ojo, que si nos retrasamos mucho tendremos que empalmar dándonos el aire en la cara. Hay veces que por la circulación del grupo como va rodando hace que nos encontremos en las posiciones cabeceras del grupo y tengamos que sentir el odiado viento en la cara. En esas circunstancias tenemos varias cosas que podemos hacer. Una de ellas puede ser fingir una avería que sea pequeña, no de gran gravedad, como por ejemplo que te rozan las zapatas de freno. Con disco esa nada puede ser. Otra muy común sería que nos falla el cambio. Por arte de magia vamos subiendo, clac, 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 hoy. Y el cambio se arregla cuando estamos en la posición indicada. Otra buena técnica para volver a los sitios de privilegio será alegar una mala técnica en bajadas o en curvas o en pasos por los pueblos. Y así podremos llegar a nuestro puesto privilegiado a rebufo de nuestros compañeros. Tanto si somos unos chuparruedas o si nos pega mucho aire de cara y ese día no es nuestro día, vamos un poquito cansados, lo que podemos hacer es aminorar la marcha, hacer que vamos un poco cansados y esperar a que aparezca alguien por detrás para soldarnos a su rueda. ¡Cuál garrapata! Este es el verdadero chuparruedas, el original, al que todo ciclista le tiene rabia cuando rueda detrás de otro ciclista y ni siquiera nos saluda. ¡Al enemigo ni hola! En el arte de ir a rueda la clave está en ahorrar el máximo, todos los vatios cuentan. Así que si el de adelante se agacha, tú te agachas más. Sin duda elegir la posición en el grupo es algo muy importante, pero podríamos decir que más importante que eso es elegir la rueda que vamos a seguir. Cuanto más grande sea la persona que tenemos delante, obviamente menos nos va a dar el aire. Hoy me tocan estos 50 kilos mojados, así que tendré que usarlo. Otra de las grandes virtudes de los buenos chuparruedas es conocerse las distintas carreteras y los distintos horarios donde se mueven los ciclistas. Y así podemos esperar a que pase uno que venga o un pelotón y tirarnos a rueda. Esta es la nuestra. Como siempre, a las dos en punto. Y como habréis podido comprobar, manguitas en su sitio, culote, calcetines, casco recto, ya que ser chuparruedas no es incompatible con tener estilo. Exactamente. Y el último punto para ser en chuparruedas original, ser super fan de GSN en español, que somos el canal de los chuparruedas. Qué dolor de patas, tío. Ya voy a ruedas. Esperemos que la familia de los chuparruedas crezca y ya veremos quién tira después de ver este vídeo, ¿eh, Sebas? Sí, y recordemos que estas habilidades no son solamente de los chuparruedas. Las podemos utilizar de vez en cuando en nuestras salidas cuando, bueno, nos sentimos un poco bajos de ánimo o no tenemos tantas fuerzas. Sí, o el entrenador nos haya mandado a un paseo ese día a chuparruedas. Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo que se hayan divertido. Nos lo podéis hacer saber con el pulgar hacia arriba o dejadnos un comentario en la sección de comentarios. Y cuando recuerden, cuando tengan la rueda buena, no la suelten por nada del mundo. ¡Gracias!